i y 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 pero como viene y yo te veo que te atora yo te voy a auxiliar pero no tampoco así y y y